Tía 3, uy. Espacio, despacio, uno, uno. Vale. A, O, O, U, U, I, E, E, U, U. Tú, tú necesitas este. cuál este o la manera la manera escucha escucha hace tu boca como o pero no pronuncia no pronuncia o hace tu boca primero hace tu boca o pero pronuncia e como o o a o a o a 1 y el primero hace tu boca los pronuncias a e e i e e aderno a 있어요 ¿No? ¿Entiendes? Ok. Apaga tu audio. Vanessa. Vanessa. Natalia, apaga tu audio. Vanessa, pronuncia. Ah. O. U. O. U. 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 E. Ui. 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 Tu igual. Tu igual. Como Natalia. Necesita. Necesita. Hace boca. O. 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 Y. O. 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 favor por favor otra persona otra persona toda apagar tu audio solo abre tu cámara apagar tu audio solo abrí tu cámara ok y no abrí tu cámara yo no puedo enseñar pronunciación ya ni con ni con ya pronunciar a o u si vamos no puede escuchar audio audio no puedo escuchar otra persona Ana Moreno Ana Moreno Ana Moreno ¿Dónde? ok Emilice Natolino Emilice Natolino si ok o o u 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 ¿Me muevo? ¿Burno si ya? ¿A O O U U U U U U U U ¿No puede? Ya aquí, mira aquí, pronunciación, este, este, hace tu boca, como a, no pronunciar a, como a, pero pronunciar o, 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 entienden? O, 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 si, si, ok, este, este, tu boca, blana, blana, como yo, o, 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 pronunciar o, o, si, ok, este, este, igual, Natalia, igual, este, tu boca, o, Pero por no saber, FREE, avait. Wow. Tu necesitas hacer tu boca, más, 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 más. y ok no eres coreano nativo hace tu boca ok ok hacer boca como foto como foto ¿entiendes? más floja sí, Elisa apagaron Elisa Elisa guía 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 Babilión guía Babilión ¿sí? 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 por favor apagar tu audio otra persona se va a sentir ¿sí? 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 levantó la mano Vamos ¿Por dónde empiezo? ¿Se escucha? Sí, escucho ¿Por dónde empiezo? No puede pronunciar No, 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 ¿aprendiste pronunciar? ¿Quien vocales simple? No, 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 no Ok, va, ok, ok, pase, pase Hola, ¿cómo va? Hola, Uva ¿Se puede pronunciar un vocales simple? Ok, vamos A, O, O, U, 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 I, E, E, Ui, Ui Todas, todas, todas personas no pueden pronunciar este por qué Mira, mira la clase por video Primero, iniciar, iniciar, primero tiempo, iniciar A último Toda, toda veo, toda veo los videos, ok? Aquí, 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 aquí creo que ustedes están mirando los vídeos poco 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 no sigue sigue todas todas tiempo necesita ver ok ya que sea ya otra vez güey güey sí aunque muy bien para eso yo a nicole y colmore y colmore me escucha profesor a pronunciar ah o sí o o o salta sigue sigue o o i ¿Tú aprendiste con mi clase? Recién estoy casi en la primera clase. Porque este, 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 mira, mira, la boca, la boca, E, 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 E. Este, U, ¿Tú me llaman U? Sí, U, ¿Ok? Este, este, ahora, ahora, ahora cuarto tiempo enseñe, enseñaré. Hace boca O. O. No pronuncia, hace boca, solo boca O, pero pronuncia E. 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 Ah, mira. Hace tu boca O. Pero pronuncia E, E. 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 En español, en español, en español O, E pronunciación, pronunciación, hay pronunciación. Por eso, si entienden la manera, si entienden la manera correctamente, se puede pronunciar este E. E. Alguien sabe, hace tu boca O, pronuncia E. 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 I, W, correcto. Este. Este, este pronunciación. Primero U. U. Hace tu boca U. U. No pronunciar. U. U. Hace tu boca solo tu boca, hace solo tu boca O. U. U. no sea y wii 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 correcto al겠어요 entiende ahora y porque muy bien ya bien 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 ustedes necesitan abrir tu cámara no puedo ver la pillanería 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 sí ok vamos me escuchan y ok a o o u u u i e wii tú también este este es de la manera hace tu boca como a a más abrir tu boca no pronunciar a no pronunciar a sólo hace tu boca a y pronunciar o hace abrir tu boca más o escucha escucha hace tu boca como pronunciar o correcto ahora correcto entiende otra vez correcto ok otras pronunciación más bien sigue a aprender sigue a aprender ya pabellón escucha entiende otra estudiante pronuncias ok muy bien ya natalia 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 la pronuncia se puede pronuncia ¿todas otra vez? no natalia no natalia natalia flores mexico mexico mendoza 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 quiero que hablas pronuncia vamos pronuncia boca simple a o o u u u i e e ui ui tu tu también ya este hace tu boca o pero no pronuncia hace tu boca solo o pronuncia e e ue ue alguien sabe entiende si ya ue 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 y ahora ti puede anunciar por favor ustedes ustedes presenten atención en la clase y sigue este este primer tiempo y a último vea toda clase alguien sabe con con mi clase en youtube alguien sabe entiende entiende si si entiendo profesor pero lo que me falta es la pronunciación no no puedes si hablar más rápido no puedo entender ok más más despacio háblame otra persona Marta Mesa no bien hablaste quien habló a mí yo no puedo por favor abre tu cámara sandy se puede ver sandy se puede ver no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, profesor. Este, este, mira. U, I, U, I. Por eso, ya mira, 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 mira. U, I, U, I. U, I. U, I, U, I. U, I, ya, pero necesita pronunciar más fácil. Hace tu boca U. Primero, U, no pronunciar, no pronunciar. Pronunciar I, U, I. U, I. Correcto, correcto, U, I. U, I. Correcto. Jamás practica con esta manera. ¿Alguien sabe? ¿Entiende? Sí, profesor. Muy bien. ¿Hacry es? Bueno. Cuán ¿no? ¿ justice es? Hablame. No puedo escuchar. No puedo escuchar. ¿Puedo escuchar a Emily? ¿Puedo escuchar? ¿E? ¿O? ¿Ui? No. ¿Ue? Este, este. Ya, Josana. Mira, mira mi boca. Mira mi clase. Mira mi boca. Está chiquito. Sí, correcto. ¿Su esposo ya se escucha? No, no. No pronuncia uy, no uy, uy, no. Solo uy. Muy bien. Muy bien. Otra pronunciación muy bien. ¿Aprendiste vocal doble? Sí, más o menos. Más o menos. Practica más. Ya. Ya probé. ¿Sochitl? ¿Sochitl? ¿México? Sí, correcto. Sí, correcto. Otra persona apagara tu audio. ¿Sochitl? Ya. Vamos. A, U, 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 I. A, U, U, E, U, I. Para, 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 para. Por uno, por uno, despacio. A, U, 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 I. A, U, 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 U No puedo verlo, no puedo verlo, no puedo verlo No puedo verlo, no puedo verlo No puedo verlo, no puedo verlo, no puedo verlo Sandy, Sandy Aquí estoy ¿Sí me escucha? Sí, escucho, ya pronuncia ¿Ya empiezo? Pronuncia, por favor, vocal simple ¿Empiezo ya? Sí, empieza A, O, O, U, L, I, E, E, Gua, I, U, E No puedo verlo, no puedo verlo Mira aquí, este, este Necesita, hace tu boca como A, pronuncia O, 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 O Más, más grande, más grande, abrí más grande Y correcto Ya este O, O, hace tu boca, O Y, I, pronuncia E Ué, Ué Ué Ué, Ué 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 Primero, primero, hace tu boca, O, O Mira, mi boca, O ¿Entiendes? Mira, no puedo verlo No puedo verlo El pronuncia E Ué 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 Y correcto ¿Entiendes? O, hace tu boca, U U ¿Tú, no puedo verlo? U U U U ¿Entiendes? Está muy bien Fernanda Salazar Fernanda Salazar Puede Pero pronunciar Este Si A O O U L I E E Oe Uy Ok, muy bien Este es we Gordo, más corto we Oe Sí, correcto ¿Aprendiste vocal doble? Sí ¿Sí? Sí Ok, vamos Ya Yo Yo You Ye Ye Wa We 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 Perfecto. Consonante, ¿aprendiste? No tanto. Creo que ustedes pronuncian muy bien, muy bien, ¿ok? Como coreana. Aprender, sigue, sigue, aprender, ¿ok? Gracias. Silvia, Silvia. Hola. ¿Se puede ver? ¿Hola? ¿Se puede ver? Sí. Ya, vamos, pronuncia. Pero yo solo me sé las vocales. ¿Vocal simple? Sí. Ya, ya, sí. Ya, vamos. ¿Las vocales? Sí, no, no puede. Practica, practica. A, E, O, U, U, I, E, E, V, V. Practica. A, O, U, 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 U Ya ustedes, ahora es tiempo, acabo, acabo, ok? Ok? Creo que necesita más práctica, más práctica pronunciación, vocales simples, vocales dobles, y necesita, necesita ver, ver los videos desde primero a último. Toda, toda. No tiempo, no tiempo, ok? Ok? Sí. Ok? Entienden ustedes? Entienden ustedes? Si sigue, si sigue aprender coreano, necesitamos checar las pronunciación y otra, 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 otra cosa. Siguiente, siguiente, conmigo. Entienden? Y hace tarea, hace tarea, hace tarea y sube al Facebook, ok? Necesitamos checar, checar, checar. Entienden ustedes? Ok, ahora necesitamos saludar. Adiós. ¡Gracias!